Gracias, señora presidenta. Señorías, una de las mayores amenazas para las personas transexuales y los homosexuales es haber pasado de perseguidos a utilizados por parte de las ideologías totalitarias. Y este es el caso. Ustedes quieren colectivizarlos y monopolizarlos de modo que ser transexual o homosexual conlleve exclusivamente seguir la ideología que ustedes marcan. Y además todos la misma, del mismo modo y siempre, qué casualidad, en beneficio de sus ideas políticas. Por eso ustedes no piden formación de calidad, sino formación en identidad de género, donde ya hay dos conceptos de ingeniería social con los que hay que comulgar, a riesgo de que ustedes llamen a quien los discuta, incluso si es transexual u homosexual, homófobo, transfoba, facha o todo a la vez. Porque, ¿qué es eso de la identidad? Yo creí que era la personalidad, la de cada uno, única, libre e insustituible. Y no la identidad. Significa que todos idénticos, sustituibles, manipulables o de género, con toda la carga ideológica que eso lleva detrás. Y fíjense que no se trata de estar o no de acuerdo con la ideología de género, que yo no lo estoy, sino que se trata de que, según ustedes, la única posible manera de pensar en la transexualidad, hacer políticas al respecto o incluso para ser transexual, y eso, señores, se llama totalitarismo. Del requisito de que la formación la impacta a los transexuales solo por el hecho de serlos, le hablaré más tarde, si no han explotado antes de ira. La atención médica está criminalizada. Nos pasamos siglos luchando por una atención médica universal y gratuita, y de repente la criminalizamos para un sector de la población. ¿Qué sentido tiene? Para empezar, ¿cómo esto afecta a la salud mental? Porque está demostrado que, en muchos casos, la persona que pide un tratamiento hormonal está llevada por la moda. Es indudable que la hay, o bien por el rechazo que han experimentado de su homosexualidad, especialmente las mujeres. Sin embargo, si el tratamiento quirúrgico no estaba justificado, el daño es irreparable. Dobles mastectomías, imposibilidad para ser madres. Esta criminalización de los médicos es peligrosa no por ellos, sino por los menores, los enfermos y por sus familias. ¿De verdad la izquierda no está teniendo en cuenta los intereses de ciertas farmacéuticas que quieren tener al máximo número de personas dependientes de un tratamiento para toda la vida? ¿Y es este el espíritu de la izquierda y su interés por la sanidad pública y universal? ¿Es este su interés por una atención digna? ¿Se puede ser libre sin la información necesaria? ¿No habrá detrás de todo esto también el viejo rechazo del totalitarismo contra la homosexualidad, especialmente la femenina, que siempre les resultó incómoda? No se puede criminalizar a los médicos. La Comunidad de Madrid ha sido pionera en la protección de los transexuales. Y, especialmente, esta protección pasa por la mejor atención médica posible, incluida, por supuesto, la salud mental. Sobre la protección sanitaria de los transexuales en el ámbito rural que proponen, señorías, la manipulación política y la instrumentalización de las personas, de sus vidas, de su sufrimiento y de sus problemas tan característicos del totalitarismo, da lugar a situaciones absurdas como es este caso. La población transexual es una minoría y cada vez menos gente vive, por desgracia, en las zonas rurales. ¿De qué número de personas estamos hablando para que esto sea una cuestión en sí misma? Efectivamente, bastaría con que hubiera solo una persona desprotegida. Pero es que, señores, todos los españoles estamos protegidos por el artículo 14 de la Constitución, por la muy humana y excelente actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por los jueces, por los servicios sociales, por nuestra inigualable red familiar y, además, en el caso de los pueblos, por una vida vecinal mucho más cercana. Todo esto hace que este tipo de reclamaciones suene a criminalización del campo y victimización de la gente con fines manipulativos por parte de la izquierda. Y ya van... Señora González Gómez, cuando solicita usted garantizar una atención digna a los transexuales por parte de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, ¿está usted diciendo que la formación de nuestros funcionarios públicos, incluidos los docentes, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es una formación deficiente? ¿Está usted diciendo que nuestro sistema de provisión de plazas públicas por oposición no funciona? ¿Está usted cuestionando que estas personas, después de haber sacado una oposición, no son competentes y capaces? ¿Está usted, en fin, sugiriendo que nuestros funcionarios públicos, nuestros profesores y nuestros policías discriminan o notran también a los transexuales o a cualquier otra persona y que incumplen el artículo 14 de nuestra Constitución? Señorías, si es así, es mentira. La formación es excelente. La oposición los habilita y legitima y su actuación en el día a día es admirable. Además de que están sometidos, como todos, a la ley, a los jueces, a la supervisión de sus superiores, a la crítica de la sociedad y a los medios de comunicación. ¿De qué mundo paralelo nos habla entonces? ¿No será que están de nuevo instrumentalizando a los transexuales para deslegitimar nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que es lo único que a última hora quieren? Y para colmo, señorías, a estas supuestas deficiencias de formación o actuación pública las pretenden resolver dándoles formación por parte de personas cuyo único título es ser transexual. Pero, señorías, ¿no es esto una discriminación a los propios transexuales? Porque están diciendo ustedes que el mero hecho de ser transexual confiere una sabiduría innata, una capacidad de formar a altos funcionarios. Es una forma de señalar como otra cualquiera. Señorías, una persona transexual u homosexual es una persona como todas las demás. Para saber, tiene que estudiar y para poder impartir enseñanzas ha de sacar una titulación y una plaza. Señorías, se les ve el plumero. Son ya varios siglos de persecución del diferente por parte de la ultraizquierda. Gracias, presidente. Bien, no se nos ve el plumero. En todo caso, se nos verá la pluma. La verdad es que nos hablan mucho en redes sociales desde los ámbitos de la extrema derecha y de los ámbitos más transodiantes. Utilizan mucho este sintagma del delirio trans. Para escuchar un delirio no tienen más que venir aquí a escuchar a la portavoz del PP. Esto sí que es absolutamente delirante lo que nos ha contado usted. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Decía que si estoy señalando yo a los trabajadores públicos, no sé si sabe usted, que son los propios trabajadores públicos, tanto de la sanidad como de la educación como de las fuerzas de seguridad, quienes demandan una formación específica en temas de diversidad sexual y de género porque no la tienen y la necesitan para cumplir bien su trabajo. Que son los propios profesionales quienes demandan una formación específica que según la propia ley madrileña deberían estar recibiendo y no están recibiendo porque se está incumpliendo esta ley. Me hablan tanto la portavoz de Vox como la portavoz del PP. Bueno, se referían a lo que hace la izquierda, a la instrumentalización de las personas transexuales. Que, por cierto, cuando habla de las personas transexuales no sé si yo estoy ahí dentro o no porque habla como si me estuviera, como si yo fuese quien está instrumentalizando a las propias personas trans. Miren, o sea, que esto se lo estoy contando yo, que esto lo he vivido yo, que esto se lo estoy contando en primera persona. Y creo que si alguien instrumentaliza a alguien, pues creo que yo misma tendré, si acaso, derecho a instrumentalizarme a mí misma. Hablaba también la portavoz de Vox de un bucle de cirugías espirales, de bisturís y tratamientos de por vida. Por favor, estamos hartas de repetirlo. Que lo que queremos las personas trans es que dejen de ser necesarias las intervenciones quirúrgicas. Que dejen de ser necesarios los tratamientos hormonales. Que avancemos hacia una sociedad en la que podamos ser quienes somos sin necesidad de modificar nuestros cuerpos. Que avancemos hacia una sociedad en la que no necesitemos los tratamientos hormonales, en la que no necesitemos las intervenciones quirúrgicas. Pero esa sociedad todavía no la tenemos, en gran parte por culpa de personas como ustedes. Y mientras no tengamos esa sociedad, tenemos derecho a que se nos facilite un poco la vida y a que se nos proporcione una existencia digna y feliz. Tenemos derecho a eso y lo vamos a seguir exigiendo mientras en el camino luchamos para que cada vez seamos menos las personas que tenemos que someternos a tratamientos hormonales y menos las personas que tenemos que someternos a cirugías. Que en esa dirección es en la que van todas las leyes trans, tanto autonómicas como la estatal. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Bueno, pues para acabar esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Lavín en representación del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, quiero empezar diciéndoles a todos que no se preocupen tanto por mí, que estoy donde quiero estar libremente y orgullosa de pertenecer al Partido Popular. Señor Rivero, no sea machista. A mí nadie me escribe los discursos. Señora González, solo quiero decirle que no es exactamente lo mismo lo que decimos y que la firmeza de las ideas no vale de nada si no se hace desde el respeto y desde el amor. Yo creo que no le he faltado el respeto a ninguna sola persona ni a usted tampoco, señora González. Y señora González, usted no tiene derecho de instrumentalizar a nadie solo para alcanzar un puesto de poder o arrogarse la representación de todas las personas trans de la Comunidad de Madrid. Y perdónanme que les aclare que ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni nadie en esta Cámara ha dicho que se vaya a retroceder ni un paso en la defensa de los derechos de las personas transexuales. No se va a derogar la ley, se va a modificar. Y se va a modificar precisamente para que sea eficaz y pionera, como ha sido siempre, en la defensa de los derechos de las personas transexuales. Está usted hablando de Madrid y en Madrid a todos los transexuales se les respeta, se les respeta. Pueden ser libres de ser lo que quieran ser sin ningún problema. Y no en vano, Madrid se disputa con Tel Aviv, sí, señorías, con Israel, ser la capital gay del mundo. La próxima modificación que veremos de la ley trans, lo único que pretende es que no se criminalice la actuación de los profesionales sanitarios. Porque ya que son ustedes tan sectarios, les invitaría a que ahondaran en la reflexión y escucharan a los médicos. Médicos que han estado tanto tiempo criminalizados y callados por miedo a multas millonarias por supuestos delitos de odio, a no poder decir lo que verdaderamente pensaban. Son los médicos los que están pidiendo, por favor, que acompañemos especialmente a los niños para poder detectar si no es disforia de género lo que tienen. Como ha dicho también la Fundación Amanda, que tiene ya 300 familias entre sus filas, que se arrogan de ser víctimas de este llamado contagio social. Y termino, señorías. Yo creo que no han entendido nada de lo que he dicho. Yo no he hecho ningún discurso de odio contra las personas transexuales de la Comunidad de Madrid. Insisto, la Comunidad de Madrid ha sido y siempre será pionera en el respeto y la defensa de la diversidad y de la libertad de que cada uno sea lo que quiera ser, no lo que ustedes digan que tiene que ser. Gracias.